Desde mañana vais a salir, dame sobre el tiempo Ven y aquí son cuantos negros, con hoy viento Desde mañana vais a salir, dame sobre el tiempo Ven y aquí son cuantos negros, con hoy viento Cómo no te lo viento Llamas y aquí te lo ves yo bueno, fue el cambio de lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!